Ejecutando presentación dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores elementos, todos competen en un combate legendario. La justicia logra su primera víctima. El equipo menos malvado toma la delantera. Creo que sé cómo acabar con esto. Las mentes débiles siempre cedan a la voluntad. Enemigos de aspecto aterrador toman la delantera. Los pacifistas están aplastando a la competencia. Enemigos de aspecto aterrador toman la delantera. Amigos de aspecto aterradores delantera. Por ejemplo, movimiento de aspecto aterrador ambiental. Der ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! Las ejecuciones deben duplicarse si quieren salir victoriosos. No me hagas perder el tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Organa está llenando los vertederos de basura! ¡Ja ja ja! 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 ¡Ja ja ja!